Hola, soy Juan Esteban Maya, coordinador del programa Diseño de Modas y actual representante docente del Consejo Directivo de nuestra institución, la institución universitaria Salazar Herrera. Hoy vamos a abordar la orientación de condición institucional, de mecanismos de selección y evaluación de nuestros profesores. En esta condición se describen los criterios que se establecen e implementan en la institución para la selección y la evaluación del equipo profesoral, los cuales deben ser coherentes con la misión institucional e identidad. Del mismo modo, describe las características de los profesores y cómo estas características son pertinentes en la relación a la dedicación, la vinculación y la disponibilidad. La institución realiza la selección y la evaluación de los profesores acorde a lo definido en el Estatuto Profesoral y otros lineamientos complementarios. Es importante destacar la importancia de estos establecimientos de criterio coherentes con nuestra misión institucional y la identidad de la selección y evaluación de nuestro equipo profesoral. Buscamos asegurar que nuestros docentes posean las características pertinentes en cuanto a dedicación, vinculación y disponibilidad, garantizando así una experiencia educativa de calidad. Nuestra prioridad es continuar promoviendo la calidad educativa, asegurando que nuestro equipo profesoral esté altamente calificado y actualizado en sus áreas de especialización y que a partir de mecanismos sólidos de selección y evaluación, nos aseguremos de contar con un equipo docente excepcional comprometido con el progreso y la excelencia académica de nuestra institución y comunidad estudiantil.